Mi querido Capricornio, mi caprichudito, ¿verdad? Usted sí bien que es caprichudo y luego a veces en las cosas negativas. Está padrísimo que tengas dinero, está padrísimo que usted se la pase muy rico, pero acuérdate que con el dinero no compras el amor, la salud, ni nada de esas cosas sentimentales que no tienen un valor, un valor material. Pero mi caprichudo, vas a estar muy contento. Les tengo una buena noticia, todos los capricornios que no estén casados, ahora sí salen, ahora sí los vamos a apostar, vamos a vender boletos para que ustedes se comprometan con la gente que de verdad los quiere. Tú tienes una misión en la tierra y es producir, es reproducirte también y amar a esa persona que tanto te necesita. Así es que afloque al cuerpecillo y deja las cosas materiales para otro momento. La vida de verdad te va a dar oportunidades para que te amen y ser amado. Capricornio.